Hoy fue convocado un paro nacional docente por parte de la CGT y agrupaciones tucumanas se sumaron a este movimiento. El gobernador Osvaldo Jaldo, por su parte, advirtió que se descontaría el día a los docentes que no se presentaron hoy a sus puestos de trabajo. Porque estamos con salarios devaluados absolutamente, solo 16% de aumento salarial en un país que en dos meses solo ha tenido 40% de aumento. Cada día Osvaldo Jaldo y el perónimo tucumano están más cerca de mi ley, son los mejores alumnos. ¿Vos te das cuenta que es un tremendo atentado frente a las libertades democráticas? Entonces todo el repudio es parte del adrio. Tenemos tanto un gobierno nacional como provincial y en el caso del sector privado sumaron a los empleadores que desentienden de la situación que estamos viviendo. Voluntamos al gobernador a que le capacite y a que piense porque lo vimos muy contento cuando se firmaban los acuerdos y hablaba de la democracia y hablaba de la posibilidad del licencio. Sin embargo cuando vio que los docentes estaban muy disconformes por lo firmado y que se estaban adheriendo a las medidas de paro nacional, sale a amenazar con el descuento de paro. La verdad que no lo entendemos y en eso creemos que tiene que reflexionar sobre eso. Hemos sufrido una nueva entregada del salario. El FUE ha firmado por el gobierno por salarios que están 250.000 pesos por debajo de la canasta de pobreza. El gobernador ha servido a amenazar a la docencia y a asegurar que va a imponer los descuentos atacando el derecho constitucional de huelga de aquellos que luchamos no solo por los salarios sino en defensa de la educación pública.